Yo soy Loki, su castro de la división de Norte del Cell y les recuerdo que en solamente 6 días tendremos la gran final entre Estral Esports y los chicos de Team Ace no se lo pueden perder, tendremos una batalla mejor de 5 y solamente saldrá uno victorioso por supuesto a las 6.30 de la tarde del miércoles 26 de agosto nos estaremos encontrando a través de Twitch, de Youtube de donde quieran, búsquenos en nuestras redes sociales como LBPMX y por supuesto que estén al pendiente para todas las noticias y toda la información previa a este gran, gran encuentro no se lo pueden perder, ahí nos vemos, ya lo saben miércoles 26 de agosto, nos vemos